Hola, buenas tardes, buenos días, como queráis. Bueno, buenos días. Bueno, buenas tardes. Hoy vamos a empezar malamente. Solo hace 23 minutos, ¿vale? Mira, que vengo de compra de Mercadona y quería mostraros la compra. Mira la lista. Mira, 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 mira. Esperarse, que voy a con boli. Aquí, aquí está. Aquí está. Por si voy nombrando a alguno mandado y voy tachando, ¿vale? Mira, he comprado esta caja de helado. Son con neto, cono, de trufa y nata. ¿Vale? Vienen 6 unidades. Lo he sacado de aquí porque lo he metido en el cajelado, que no cabía la caja. ¿Eh? Me voy a poner aquí de mientras. No sé, los cornetos esos o cómo se dan. A ver... A uno treinta y algo, por ahí era. Bueno, vamos a darlo aquí. Si luego lo veo, os lo digo, ¿vale? No voy a decir toda la compra porque aquí hay una tela muy larga y se va a hacer el vídeo eterno. Así que... No, es que no lo veo. No se ve. Bueno, venga, no pasa nada. ¿Vale? No se ve, no lo veo. Bueno, uno treinta y algo, a ver si a mí me gustaba. Bueno, voy a mostrarlo congelado. Bueno, he comprado esta bolsa de guisante, pone muy tierno, ¿eh? Mirad, ¿veis? Tres... Trescientos gramos. Trescientos gramos. A ver, guisante tierno, ochenta céntimos. Guisante tierno, ochenta céntimos, ¿vale? Venga. Judía verde plana, también una bolsa. Esta creo que es de kilos, cinco kilos. Mirad, ¿veis? Judía verde. Es que hay mucha cosa, mucho, mucho, mucho. Ay, demasiado, demasiado. Perdóname que estoy retirada. Es que tengo bolsa aquí delante de los pies. No la veo aquí ahora mismo. Miradura de puchero, no, no se ve. No se ve, no se ve. Es que son muchas cosas lo que hay. Y... Judía plana, un euro con nueve. Ahí está. Risotto de champiñones, uno con veinte. Esto. ¿Vale? Uno con veinte. Trae trescientos gramos. Esto está riquísimo, ¿eh? Esto pone el aceite calentado y lo pone eso a fuego lento. Que se vaya haciendo y está riquísimo. Sorteado de seta. A ver. Uno con veinte, lo voy a... Lo voy a quitar. Sorteado dos con cinco. Sorteado dos con cinco. Trae setas cultivadas, acotierno y gambas. Esto va a ser un revuelto riquísimo, ¿eh? Riquísimo. He comprado también habas. Verde. Habas, claro. Verde, ¿cómo va a ser? Cuatrocientos cincuenta gramos. Me la he traído porque me la hago con un poquito de huevo. No sé si estará aquí la haba. Habas. Babi. A uno sesenta y cuatro. Trae cuatrocientos cincuenta gramos, ya os lo he dicho. Ajo. Troceado. Ajo troceado uno con nueve. ¿Veis? Uno con nueve. Ah, el cono de nata me ha salido uno sesenta y cinco. Ahora lo he visto. Ahora lo he visto. Y cebolla troceada. También. ¿Vale? La bolsa de cuatrocientos cincuenta gramos. La cebolla, a ver si está aquí. No sé si va hasta aquí cerca o no. Cebolla, ochenta céntimos. La bolsa. ¿Vale? Y por último de congelar me he traído dos kilos y medio, dos kilos, quinientos sesenta y dos grano. No sé si lo veis aquí. Cinco euros de muslo de pollo. Mira. Mira qué lindo. Mira qué bolsa. ¿Eh? Cogelado. Voy a meterlo en el cogelado luego cogelado y ahora sigo con la compra. ¿Vale? Venga. Voy a agordar esto un momentillo. Que esto no se puede dejar fuera. Esto no se puede dejar fuera. Fija. Nada. No se puede dejar fuera. Pues se me ha olvidado de comprar el garbanzo. Se me ha olvidado de comprar. Listo. Lo he congelado y ya está. Ya está quitado del medio. Bueno. Voy a coger la bolsa de aquí delante. Que le están estrobando. Esperarse. Que se haya mojado aquí esto un poco. De la bolsa de lo congelado. Voy a ponerla aquí de mi otra. A ver si puede ser. Si no se me vuelca. He comprado. Natillas con galletas. ¿Vale? Vienen ocho. Ocho unidades. Mirad que buena. Estas están buenísimas. De la marca Reina. Buenísimas. Natillas con galletas. Dos con diez. Ahí está. A ver. Un soltito de dulce. Tres con cincuenta y cinco. Tres con cincuenta y cinco. Mirad. ¿Veis? Estos son dulces. A ver si está aquí. Si está por aquí cerca lo borro. Tengo los pies. Tengo las botas puestas. Y tengo un dolor de pie. ¿Qué no veis? ¿Qué no veo? Mirad la ropa. No sé si me vais a ver. Perdonad un momento. A ver si me veis. Las botas que llevo puestas. ¿Eh? Yo no me veo. Espero que ustedes me veáis. Bueno. Venga. Vamos a continuar. Y llevo un dolor de pie. Yo sé que son cómodas. He cogido este calabacín. Setenta céntimos. ¿Veis? Setenta. Pues nada. De barato. Bien. Calabacín. El verde. Mirad que buena pieza. Que buena pieza. Muchachos. He comprado. Estas dos tabletas de chocolate. Estras finos. Está muy bueno. Nos gusta. Después de comer. Eso cuando nos parece. Que nos sentamos. A ver la tela. Lo que sea. Nos gusta comer un pedacito de chocolate. Un cachito. A ver. Chocolate estras fino. No sé yo. A ver si lo veo por aquí. Ay. Chocolate negro o de estras fino. Setenta y cuatro céntimos. Perdonadme que no me veáis. Si me agacho aquí un poquito. ¿Veis? Pero es que entre las bolsas que están aquí. En el suelo y eso. Me he traído este turrón. De cacahuete. ¿Veis? Duro. Pone. Y me he traído este. De cacahuete blando. ¿Veis? Los dos de la marca se han dado. A ver si está por aquí. Turrón. A ver si lo pone. Ay. Me tiene que haber puesto mi. Mi chanclita de esta aquí. Aunque sean de verano. Como todos los calcetines. Ahora ya tengo un zapato de invierno. Pero. La pargata. Pero. Todavía no veo yo frío para ponerme yo. La pargata de invierno. Porque a mí me. Yo siempre tengo mucho calor en los pies. Mayormente suelo tener calor en los pies. Ah. Turrón. Cacahuete duro. Uno setenta. Y de cacahuete blando. Uno setenta también. Los dos. Uno setenta. Cada uno. Cada uno. Uno setenta. ¿Vale? Mirad. Hoy tengo un maquillaje más sencillo. Nada más que una sombra clarita. Un delineado verde. En negro. Y verde por abajo. Y por lo que me da tanto. Me comisé un primer. Y colorecho y eso. Hoy me he puesto. Con color. Base de maquillaje. Ni creme hidratante con color. Me he traído dos kilos. De macarrones. Dos kilazos. Dos kilazos. A ver si lo encuentro. A ver, a ver, a ver. A ver. Es que lo tiene tarea. Tiene tarea. No, Carlos. Ja, ja, ja. Macarón. Está el primero. Uno cincuenta. Uno cincuenta. Se ha caído el papel. Ay. Ay, ya he de un día con la espalda incapaz. Uf. Mira, me he traído esta pinza de depilar. Que me hace falta. Tengo ahí dos, pero una está que no hace nada. Pinza, punta, oblicua. Me gusta más. Me gusta más que cuando tiene la punta normal. Coge mejor el pelito. Yo veo que está así con el... Está así con la... Con la ranolita así. ¿Ves? Dale ahí está. Coge el pelito mejor que normal. La pinza, no me acuerdo yo lo que... Que pone. Punta, oblicua. Pinza, ceja. Me ha costado poco, vaya. Eso me ha costado poco. Pinza, punta fina, uno noventa. Uno noventa. ¿Vale? Y me he traído estas dos bandejas de pollo troceado. Bueno, pollo. Que le dicen contramurlo sin piel. ¿Veis? Me he traído dos bandejas. A tres euros y algo con... Tres euros con nueve y tres euros con veintiséis. ¿Qué es la bandeja? Por si la hago en salsita o algo. ¿Vale? Ya he dicho el precio. Tampoco no tengo que buscarla aquí porque trae el precio puesto en la... Además lo tengo bien aquí. Lo voy a borrar. Está aquí en lo alto. Son la segunda compra. Bueno. El vídeo va a ser largo, pero es que he comprado un montón. Llevaba sin salir a comprar. Yo qué sé. Porque como me recuerdo los mandados de mi hijo, mayormente... Pues no salgo mucho. La verdad, últimamente salgo muy poco. Tengo yo muchas ganas de... He comprado jamón de mini taquito. También. A ver. ¿Dónde está? El pandor nea ha comprado cinco o seis paquetes. Y tres unidades de barra que son tres... Tres... Tres unidades de barra, uno con diez. Ahora os lo mostraré. Tres pandor nea. Voy a ir borrando y quito... A ver, a ver. El jamoncito picado. A ver si lo veo. Mini taquito, dos con nueve. Dos con nueve. Mini taquito, dos con nueve. He comprado los dos paquetes de pipas de calabaza. Están muy buenas. Las pipas de calabaza... ¿A cómo? Bien. A ver, a ver. Es que son muchas compras. Muchas, muchas, muchas. Pipas de calabaza un euro. ¿Vale? Un euro. He comprado estos ositos de chocolate. Un euro me ha costado, creo. Un euro. Son esponjitas. Son esponjitas. Mirad ahí el osito. Son esponjitas. Y luego por fuera de chocolate. Sigue que está muy rico. Osito. No está por aquí cerca. No lo veo. Para borrarlo. Osito, choco, un euro. Míralo, aquí está. Un euro justo. ¿Vale? He comprado esta bandeja también. De yogur mix. ¿Vale? Tienen seis. ¿Veis? Está riquísimo. Está muy rico. Yogur mix. A ver si lo veo. A ver si lo veo, a ver si lo veo. Dos con setenta y cinco. Los seis. Vienen. Sí, seis. Seis unidades vienen. He comprado sopas de fideos. De ave con fideos. De ave con arroz. Y de maravilla. ¿Veis? Esta. De maravilla. De arroz. Y fideos. ¿Vale? Está muy buena. A ver dónde lo pone. Guau, 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 guau. Las bolsas. Las voy a borrar los precios porque está aquí. Mmm. A ver, a ver, a ver. A ver. Sí, lo veo. La sopa maravilla. La sopa. Ah. La de fideos vale a sesenta y dos. Y la de rojo. Vale a ochenta. Y la sopa maravilla setenta. Cada uno tiene un precio distinto. Pero vaya, qué barato. Y vienen dos paquetes. He comprado este pimiento rojo. Mira, ¿veis? Buenísimo. Buenísimo. He dejado uno. Ciento treinta y cinco con ochenta y seis, ¿eh? He comprado esta de eso. Esta jovenola. Pone suce. Tostén. A ver, lo he visto yo hace un rato por aquí. Lo he visto por dos otras veces. Y ahora no lo voy a encontrar. La verdad. ¿Qué he dicho yo? Eso qué es. A noventa céntimos. Noventa céntimos el paquete de gominolas. He comprado este paquete de compresa. Que me ha dicho la muchacha de Mercadona que son muy buenas. Que son muy hermosas. Con alas. Para cuando estás con las reglas muy largas. ¿Eh? Me ha dicho que son muy buenas. Digo, mira, las voy a probar. Trae diez unidades. Yo no me llevo otra porque digo, vaya, che cosa que no me guste. Y no... Diez unidades. A ver. Compresa ultra suave. Voy a mirar a ver si la encuentro. Compresa noche. Compresa noche. Noche. Compresa noche uno con treinta. Esa vale uno con treinta. ¿Vale? He comprado este regalí relleno. Que está muy rico. Ustedes sabéis que le gusta mucho. Lo compro todas las semanas. A ver, a ver. Si lo veo. Regalí un euro. A ver. Las banderitas. Un tarrito de banderitas. Mira que bueno. Son de las dulces. Nosotros picantes no. Porque son dulces y pican. Banderitas. Que las he visto por aquí. A ver dónde están. A ver, a ver, a ver. Ahora no lo encuentro. Lo acabo de ver ahora mismo. Ah. Noventa y nueve. Noventa y nueve. Bote de banderita. Ajos. Alineado. Un bote. No sé si era noventa y algo o un euro. Ajo. A ver si lo pone. A ver, ¿dónde están los ajos? ¡Ajos! 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 ¡No lo encuentro! ¡Chicas! ¡No lo encuentro! ¿Dónde están metidos? ¡Por favore! ¡Ah! ¡Ajos alineados! ¡1,15! ¿Vale? La hierbabuena. ¡1,30! Está súper cara, vamos. La hierbabuena la pueden poner un poquito más barata. ¿Eh? Aquí tengo también. Aceitunas verdes aliñadas sin hueso. Y da qué buena pinta. Esto está riquísimo. ¡Riquísimo, riquísimo! Gordal aliñada 2,40. ¿Vale? ¿No? Batido de chocolate. Me he traído un paquete. Porque tengo ahí otro que está entero. Batido de chocolate. De cacao. 2,2 euros. Muy caro. Yo creo que no tengo comprado batido. Me compro un paquete. He comprado nocillas. Que me dio mi hija de mayor. Mi Samuel. Que compraron botes de nocillas. Que ahora han dicho que está muy buena. Bueno, pues yo te la compro y la pruebas. Mira qué vaso más lindo, ¿eh? Un vaso lindísimo. Ahí trae esos dibujitos. Está precioso. Viene decorado. Qué bonito. No sé la cantidad que trae. No se ve bien. No se ve bien. Ah, 400 gramos. ¿Veis? No, sí, ya vaso 2,71. Venga. 2,71. Otra bolsa. Para cerrarla. Otra bolsa aquí. Ahí está. Me he traído esta compresa. Que me han dicho las chicas que también son muy buenas. Para un diario. Clásica. Compresa de celulosa. Dice que son las que se llevan las muchachas. Cuando han tenido un crío. Dice que son las que se llevan. Que se las llevan muchísimo. Dice, vaya, aquí se venden muchísimo. Son las que más se llevan. Yo, bueno, pues mira, me las llevo. Trae 26 unidades. Mayor absorben se pone. A ver. ¿Dónde están? Las compresas. Las compresas. No me han costado caras. Son baratas. La verdad que sí. Que son baratas. A ver dónde están las compresas. Uy. Los pies. A ver. A ver, a ver. No las veo. Compresa tradi. Un euro. Compresa tradi. Un euro. ¿Vale? Pero esta. La traí. Sí, porque la otra era de noche. Sí. Un euro. Me dice que cuesta. Me he traído mortadela siciliana. Mirad. A uno con cinco. El pollo relleno. Uno con ochenta y cinco. Está aquí. Ahí. Para mi marido. Para los bocadillos. Que está trabajando con el camión. No le puede faltar. Hoy me he traído de cosas de embutido. Un montón de cosas. Chope de pavo. Que le gusta mucho a mi Dani. Espera, a ver. Me pone la filimientra. El chope de pavo. A ver. Si lo pone por aquí. Aquí. Chope de pavo. Chope de pavo. Uno con treinta. Camplonica. Chorizo extra. Me he traído uno. También. A ver si está por aquí. Pues no se ve. No se ve. Pero vaya que un euro y quince. Un euro veinte. Vale. No veo. Ah. Uno cuarenta y cinco. Chorizo pan flo. Uno cuarenta y cinco cuarenta y seis. He cogido salami extra. También. Una bandejita. Vienen dos. Vienen dos. Es una. Pero vienen partiendo. El salami. Uno treinta y cinco. Y el salchichón extra. Uno treinta y nueve. Que es este. Vale. Vamos. Me he traído. Me he traído zetas. Esta bandejita. Uno euro con seis. Eso no me he setado. Uno con seis. Y otra ahí con uno con ocho. Estará por ahí metida. Sí. Está ahí. Me he traído estas almendras crudas. También. Esta bolsita. Me gusta tenerla porque hacemos sal. Una almeja. Ay, almeja. Salsa de almendras. Y me gusta tener ahí siempre. Y más ahora que se acercan los días. Es bueno tener. Tengo otra bolsa ahí. Tengo ahí otra bolsa. Ajá. No veo las almendras ahora mismo. No las veo. No las veo. No las veo. No las veo. Si las veo, te lo digo. ¿Vale? Almendras. Bueno. Me he traído estos dos paquetes de velas. Que vienen juntas. Mira. ¿Veis? Me he traído dos paquetes. Aquí trae el otro. ¿Veis? Dos paquetes de velas. Están en... Creo que son a unos cincuenta, creo. A ver si lo veo por aquí. A ver si lo veo. Dos pelones blancos, uno cincuenta. Dos velotes blancos, uno cincuenta cada uno. ¿Eh? A lo dicho de unos cincuenta, creo. Me he traído este paquetes ibérico. Que está riquísimo. Nos encanta. Nos encanta. Vamos. Es que nos encanta. Nos encanta. Nos encanta. Voy a mirar por aquí abajo. Paté ibérico, uno cincuenta. Uno cincuenta, Roque. Me he traído esta pasta dental. De la marca de Liplu. Me dijo el otro día la muchacha que probáramos los de Mercadona. La marca esta. Dice que ahí la gente está muy contenta. Digo, bueno, mira. La próxima vez que venga, pues me lo llevo y lo probamos. Que pone pasta, a ver, así en total. Creo que ha sido como un euro, más o menos. A ver. Bolsa pequeña, bolsa pequeña. Esto vamos a borrar porque es que me confunde. Perejil. No, pues no lo veo. Crema dental, noventa y cinco céntimos. Noventa y cinco céntimos. Vale. Ya está. Noventa y cinco céntimos. He cogido también este paquete de nata líquida. Que vienen de tres cajitas. Vale. De 200 mililitros cada caja. Ya voy a comprar las cajitas para los días también. Que se vayan acercando. Verás, si lo tengo que gastar, lo gasto. Que no es decir que... Pero... A ver si está aquí abajo. Natas para montar. 1,41. Es que la lista tiene... La lista tiene mandanga, vamos. La lista tiene mandanga. Tiene faena. Bueno, pues aquí me quedan dos bolsas todas listas. Tres bolsas. Estos son... Mantecados. ¿Eh? Me ha costado 4,52. Mantecados pero surtidos, ¿eh? De todo un poquito. Así para ahora y eso. Para aquí para el cafelito y ahora cuando comemos y eso. Me he traído una bandita de champiñones, 1,57. Y la otra, bandita de seta, como he dicho. ¿Eh? Hasta aquí. Ahí la voy a poner. Ahora me veo que tiene un rato guardando todo esto. Bueno, primero voy a comer y luego lo guardo. Ya lo he coge la otra a guardar. He comprado... Dos bolsitas de lechuga de estas. De cuatro estaciones. ¿Veis? Las dos iguales. Me gustan mucho. Esta creo que sale a... A ver dónde está. Estaba por aquí arriba. 60 céntimos. Cada poquitito. Y perejil. ¿Dónde está? Perejil, perejil, perejil. Troceado 70 céntimos. ¿Vale? 70 céntimos. Mejillones. Mejillones. De dos unidades. Mejillones, mejillones. Mejillones. La ensalada. Mejillón, dos euros. Dos euros el paquete de mejillones. De dos unidades. Me he traído dos bandejitas de carne picada de cerdo. De medio kilo. Me gusta mucho. La carne esta de Mercadona picadita me gusta mucho. La verdad. Aunque tenga ahí, pero... Me gusta mucho. No me acuerdo la carne picada. Ah, dos sesenta. Dos sesenta cada bandeja. ¿Vale? Y ahora, veinticuatro huevos. Dos con treinta y seis. Y rallado de mar. Aquí está. También. Uno con diecinueve. Esto está muy rico. Muy rico. Muy rico. Muy rico. Y los huevos. Dos con treinta y seis. Vienen veinticuatro huevos. Debo ser. Voy. Me cargo la bolsa. Que no tengo ni un huevo. Ni uno. Me he quedado sin huevo esta semana. Este fin de semana. Porque ayer no. Pero antes. Hice patatas con huevo. Que tenía mi sío Gana. Mi abrido. Y hice patatas con huevo. Y los que tenía, pues se me acabaron. Que está muy riquísima. Qué buena estaba la patata con huevo, hija. Oh. Qué bueno. Dios mío. Oh. Se pesa. Esta pesa. Pesa, pesa. Pesa, pesa. Me he traído esta bandeja. Este he surtido. De verduras. De pochero. Dos cuarenta y uno. Lleva calabaza. Nabo. Puerro. Apio. Judias verdes. Zanahoria. De todo lleva. Para hacer una crema. Una sopita. Lo que queramos. ¿Vale? Y me he traído esta bolsita también que había allí. De calabaza a trozos. Ya viene limpelada y todo, ¿eh? Uno sesenta y dos. Le he preguntado a las chicas que si lo puedo meter en el cogelador. Me ha dicho que sí. Pero que cuando lo vaya a usar, si lo voy a usar troceado para un cocido, lo tengo que trocear antes de meterlo en el cogelador. Y no descogelarlo. Si lo descogelo, se me hace babaza. Una vez que lo ha hecho en el agua caliente, tiene que estar cogelado. No se puede descogelar, ¿eh? Acordarse. Os le digo porque muchas chicas nuevas y chicos nuevos, por ejemplo, esas cosas, muchos no lo saben. Ya las amas de casa casi todos sabemos estas cosas. Pero, mirad. Está aquí pésimo. Riquísimo. Me ha costado el tres con ochenta y seis la bolsa. Me ha costado el kilo a uno cuarenta y cinco. Y viene dos kilos seiscientos sesenta gramos. Vamos, que me he traído dos paquetes de calamares de salsa americana, que nos gusta mucho. Calamares salsa americana, uno treinta y ocho. El bolígrafo lo dejo aquí detrás. Vamos a ver, lo he visto ahora mismo. Ahí. Que son porciones, uno con treinta, que yo les voy a mostrar. ¿Eh? Uno con treinta. De la marca se han dado. ¿Vale? Me he traído una lata de piña, también. Piña en su jugo, que está muy rica. Está muy rica, muy rica. Así fresquita. La piña. A uno cuarenta. ¿Vale? He comprado estas manzanas. Manzana royal. A uno con treinta y nueve. Y me he traído un kilo cuatrocientos diecinueve. Cuatrocientos quince gramos. Uno, uno noventa y siete me ha costado. Esperad, sabré como lo muestro. Lo vais a ver al revés, pero bueno. Os lo voy a poner más cerca para que lo veáis mejor. Son manzanas de estas rojitas. Estas muy dulces, muy buenas, ¿eh? A mí la manzana royal es la que más me gusta. Porque es muy dulce. Y me he traído filetes empanados de pollo. A cuatro sesenta y cuatro. ¿Ven? Estos son filetes de pollo empanados, ¿vale? A ver si lo puedo sacar un momentito. Esperarse. Esperarse. Ya la gracia es la misma. Ya después de rato que te vais esperando, aguantando ahí. Mira qué bueno. A ver cómo lo muestro. Mira qué bueno. Vamos. Eso lo hago yo al hacer cofrir. Sin grasa. Eso no se le echa aceite ni nada. Nada más que con la grasita de la carne se hace. ¿Vale? Eso está desagerado y bueno. Ya está, mira, ¿veis? Pechuga de pollo. Siete con... Siete sesenta gramos. A seis diez el kilo. A seis con diez el kilo. Me ha salido a cuatro sesenta y cuatro. La... Vienen... Creo que vienen seis... Seis filetes. Sin duda le he dicho me echará dos, dos y dos. Ah, y un saco de naranja de cinco kilos y medio que lo tengo en el coche. Se lo tiene que traer mi hijo luego, ¿eh? A ver dónde la he visto yo la bolsa, ahora mismo. Bueno, da igual. Ahora mismo la he visto y no. Ah, naranja, malla. Cuatro, treinta y cinco. Bolsa de malla. Bolsa naranja, malla. Cuatro, treinta y cinco. Y vienen cinco kilos y medio. Pero son naranjo gordas muy buenas, ¿eh? Están muy buenas las naranjas de Mercadona. Ahora mismo están buenas. Mañana no lo sé. Pero ahora mismo las naranjas de Mercadona están saliendo buenas. Bueno, me he traído seis paquetes de barra... De baguette para hacerlas seco-free. Seis unidades. Mira, mira. Otro. 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 Es que no tengo ninguno. ¡Ay, la cámara! ¡Ay, la cámara! Que me la tira. ¿Veis? Otro y otro. Esperarse. Va a esperarse. Tres garras de pan. ¿Veis? Una ahí en la mesa porque he tenido comiendo. Mirani está comiendo. Mirani. Un paquete de toque de barritas de chocolate valor toque. Muy rico. Está arriba el precio. A un euro. Un euro. He comprado también cereales de trigo y de chocolate. Que son los que miran y me gustan. ¿Veis? Uno cuarenta. Esto vale uno cuarenta. Y me he traído esta galleta. Sustida. Sustido de galleta y barquillo. Está muy buena, ¿eh? Está muy rica. Esta galletita. ¿Vale? Pues ya está. La compra. Y ahora sí. Ahora sí ya se ha terminado. Mirad. Mirad. Bueno. Pues ya está aquí la compra, chicas y chicos. ¿Vale? Ya me ponían en un comentario con el parecido. ¿Eh? Si no estáis suscritos a mi canal, se suscribéis. Le dais de arriba. Y abajo. Le dais como os dé la gana. Para eso estamos aquí. Y nada. Que muchas gracias por visitar mi canal. ¿Vale? Venga. Besito. Chao. 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 Gracias.